Hola gente, soy Pokifanchi y en el día de hoy tenemos la primera apertura de Brilliant Brian Starr, creo que se dice así, si se llama Brian Starr o como quiera que se diga, me lo ponen ahí en los comentarios y me enseñan a hablar inglés que yo no sé hablar inglés Chicos, he tenido mala suerte con esta expansión porque encargué dos productos que son la ETV y la Will & Battle Stadium hace bastante, dos semanas antes del lanzamiento y no me ha llegado, así que tuve que comprar uno flister y es lo que vamos a abrir hoy Chicos, están los flisters ahí, no es solo uno, abajo hay otro, tenemos el blister de Glysian y de Lithian dos de las civil evoluciones o evolution más bonitas, la verdad es que tenía bastante ganas de abrir sobrecitos de Brilliant Bien, vamos a ver cómo nos trata la suerte ¿Y qué sale aquí en estos seis sobrecitos? Es una expansión que he visto que está acá bastante cargada, así que un carácter rare vendría muy bien y ojalá un Ibi, eh Un Ibi es 10 de 10 Vamos allá, vamos a abrir esto De golpe, de una Chicos, primero Tenemos monedita de Blastoise bastante, bastante bonita En ambos blister es la misma moneda Así que esta se va guardadita para los sorteos mensuales de suscriptores en Twitch Recuerda, estas aperturas las hacemos en Twitch Así que te puedes pasar por ahí, te dejo en la descripción de este video el enlace directo Además Vienen Estas dos cartitas promo que están muy bonitas Lithian y Glacian Ambos holográficos Y de esos holográficos que dan gusto, que son muy bonitos Y tenemos El total de seis sobres Uy, qué bonito el Arceus ahí Vale chicos, tenemos Dos sobres De Wismicut ¿Así se dice? No lo sé Tenemos al todopoderoso Arceus Con un solo sobre Lo mismo que Charizard Solo un sobre Y dos de Chainman Forma cielo, creo que se llama, ¿no? Vamos a dejar al último este Penúltimo este Charizard Segundo Y primero El Dios Hoy lo vamos a hacer todo al revés Vamos con el primer sobre Uno Dos Tres Y cuatro Energía planta Han cambiado las energías, ¿eh? Los diseños son diferentes Vamos Flaxur Café Master Gabite Gabite Minchino Eh Empezamos con los bonitos diseños, ¿eh? Me gusta Carrablast Hueso 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 Como Carta Rears Tenemos a Dusko Este Rears Que no ha cambiado lamentablemente en esta expansión No soy amante de estos Rears Creo que ya lo he dicho 850.000 veces Y Carta Rara Un Golurk Comenzamos Normalitos Vamos por el segundo Uno Dos Tres Y cuatro Energía Lucha Chinchino Cleansing Globes Seguimos con los guantecitos, ¿eh? Dusclops Spiritomb Creo que Tengo un poquito de olado de esto No sé si habrá hecho spoiler No lo sé Purloin Milcery Chinchino Qué guapo está, ¿eh? Qué guapo que está, ¿eh? Impidimp Como Carta Rears Tenemos a Kling Klan Y Carta Rara Uh Manafi Me gusta, ¿eh? No sé ustedes Pero los legendarios A mí siempre me gustan No es rara No es foil No es nada, ¿eh? Pero es legendario Y va a mi colección Sí o sí Uno Dos Tres Cuatro Y vamos allá Energía eléctrica Luxio Muy bonitos los colores, ¿eh? El fondo Guapísimo Hymontop Magma Basin Kling Espíriton Otra vez Axion Uh Qué bonito que se ve, ¿eh? Impidim Nuevamente Magmar ¿Qué es Magmar? No sé ustedes Pero a mí me recuerda Un Magmar antiguo, ¿eh? ¿De qué edición? No lo sé Pero de las primeras Diría yo, ¿eh? Muy bonito diseño Print Plop Como Carta Reverse ¿Tenemos Pool ¿Tenemos Pool? ¿O no tenemos Pool? ¡Opa! Tenemos Trainer Full Art Tenemos A Cheren Care Primer Hit No está mal 1, 2, 3, 4 Quiero Caracter Rare ¿Habrá aquí uno? No lo sé Energía Lucha Executor Hunting Globes Weavile Trapinch Execute Bonita forma de representarlos Starling Me están gustando bastante los diseños de... De Brilliant Estupendo Estupendo Un Minch Piplapa Pero... Es que están hermosos Están hermosos, amigo Tor Terra ¿Cómo? Reverse No tenemos carácter rare Carta Rara Un Staraptor Carta normal Staraptor es uno de los... De los top de Sinnoh, ¿eh? No sé qué piensan ustedes Pero para mí es uno de los top de Sinnoh Uno, dos, tres y cuatro Y vamos por el penúltimo sobre Del día de hoy Empezamos con una energía eléctrica Cintia Ambición Ojo, ¿eh? Turkle Monferno Pero que, amigo Los diseños están muy guapos Snizzle Corfitch Magmar Spiritone Burmy En sus diferentes estilos ¿Eh? Brimplup Ok Brimplup ¿Iba a decir? Soy estúpido Tiplup Como carta reverse ¡Eh! Garchomp Holográfico Esta me... Ocupa un espacio en los hits Pero no sé ustedes A mí me parece Una carta Muy... Pero que muy guapa Primer holo, además Colo Dentro de los sobres Ya tenemos los promos Últimos sobres, chicos Uno, dos Tres Y cuatro Vamos a ver Si tenemos suerte En este sobre Energía siniestra Vibrama Estarevia Estarevia Monferno Magmar Stardew Burmy nuevamente Soak Tenemos a Tro Y a Soak Y a Soak Cherui Habrá Carácter real ¿Cuánto queda? No lo sé No hay Carácter real Habrá Último hit Vamos a ver Después de este Abrilo No No hay hit Hay un Warmadam ¿Qué les puedo decir? Vamos por el Recuento De la apertura Del día De hoy Como cartas Raras Tenemos a Warmadam Staraptor Manafi Y Golurk Como cartas Reverse Tenemos a Bellum Tor Terra Brainplop Linkland Y Duskull Como cartas Holográficas Tenemos Aquí tres Garton Que vino Los sobres Y Las dos promos Glaceon Y Litheon No está mal Y como gran Hit De esta Apertura Es Cheren Care Cartas Fuller Entrenador Ya saben Los entrenadores No son de mi gusto Pero Tengo aquí Un objeto De intercambio O de venta No está mal Así que chicos Dejen A Gito Aquí En la caja De los comentarios Que les pareció Esta apertura Yo soy Pokefanshi Y nos vemos En el siguiente video Chao 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 Gracias por ver el video.